Dormió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás, el tren es increíble Nunca sufrí la culpa de mi amor Ya que el amor de música libera Nada nos vibra Nada más nos queda Nada más Y yo desperté queriendo soñarlas 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!